Hola gente, hoy voy a explicar todos los modelos de Terminator que hemos visto hasta ahora en las películas de Terminator. También incluiré los híbridos y algunos de los modelos menos conocidos, que aparecen en los cómics y en las series de televisión de Terminator. De esta manera este video tendrá una lista completa de todos los Terminators, y estos Terminators están dispersos en diferentes líneas de tiempo. Sin embargo, los explicaré en un orden antes de que Skynet creara el modelo T-1000, que cambia de forma, o el T-3000, basado en partículas de carbono. Terminator pasó por un proceso de evolución mejorando los Terminators anteriores y optimizándolos, para que fueran lo más mortíferos posibles. El T-1, el primer Terminator creado por Cyberdank, que aparece en Terminator, la rebelión de las máquinas. Está equipado con dos ametralladoras, pero no tiene apariencia humana todavía, porque fue construido para hacer un robot de campo de batalla. Poco después de la creación del T-1, una inteligencia artificial avanzada de Skynet, que tomó conciencia de sí misma, identificó a los humanos como una amenaza para sí misma. Como esta inteligencia artificial controlaba todos los sistemas militares, en ese momento comenzó una guerra nuclear para destruir a los humanos. Después del ataque nuclear que se conoce como el Día del Juicio, Skynet necesitaba eliminar a las partes restantes de la población, y para eso comenzó a desarrollar nuevos modelos de Terminator, optimizados para matar a los sobrevivientes humanos, llamados la Resistencia. Los siguientes tres modelos fueron el T-7T, el T-20 y el T-1 millón, que fueron diseñados para hacer robots de servicio, para proteger diferentes instalaciones de Skynet y el núcleo de Skynet. Antes de crear al famoso T-800, Skynet tuvo unos cuantos peldaños que son dignos de mencionar. Skynet creó a los Terminator T-70, T-400 y T-500, que aparecen en las novelas y en los videojuegos. Con estos modelos Skynet intentó imitar la forma y el tamaño de la anatomía humana, pero eran fácilmente reconocibles para la Resistencia y se parecían bastante a los robots. Por esa razón, Skynet comenzó a desarrollar Terminators de todo tipo, infiltradores que fueran específicamente diseñados para ser los más parecidos a los humanos como sea posible, además de tener unas CPU mejoradas y otras especificaciones. El T-800 fue el primer Terminator tipo infiltrador, con un endoesqueleto de titanio similar al humano y una piel de goma. Este modelo tenía algunas mejoras en el diseño y la CPU, que lo hacían más fuerte y más ligero que los modelos anteriores. Aparece en la serie de televisión Las Crónicas de Sarah Connor y en Terminator Salvación, pero en la película su piel estaba completamente arrancada. El T-700 fue un paso previo al T-800, solo se menciona en la novela de Terminator de Randall Frakes. El siguiente avance del Terminator fue el T-800, el primer organismo cibernético con tejido vivo, en lugar de piel de goma, cubierta con un endoesqueleto reforzado de hiperaleación. Tenía muchas mejoras en comparación con los anteriores, incluyendo un procesador de red neural que le otorgaba a este modelo la capacidad de aprender. Lo que se explica en la escena eliminada de Terminator, el juicio final, después de la cual el T-800 fue capaz de aprender algunas habilidades sociales. Además, el T-800 era más duradero que el T-700 y tenía la capacidad de resistir a muchas armas de fuego, pequeñas y medianas, pero era vulnerable a las explosiones de plasma, al ácido y a las altas corrientes eléctricas. El T-800 reprogramado aparece en Terminator, el juicio final, y en Génesis, también podemos ver los primeros modelos T-800 producidos en Terminator salvación. Hay algunas variantes del Terminator T-800 y algunas actualizaciones distinguibles. El T-850 aparece en Terminator 3 y tenía una armadura aumentada y un endoesqueleto más duro, que lo hacía resistente a las explosiones de plasma y otros ataques importantes. También contaba con dos fuentes de energía en lugar de una sola célula nuclear, que tenía el T-800. Otra mejora importante fue la adición de módulos psicológicos y sociales que le permitieron ser más eficaz en la comunicación y el trato con los humanos. La siguiente variante fue el T-888 o el T-888, que apareció sobre todo en la serie de televisión Las Crónicas de Sarah Connor. En comparación con sus predecesores, el T-888 tenía un endoesqueleto aún más duro, nuevo diseño de placas en sus brazos, piernas y espalda. A pesar de la armadura adicional, era mucho más ligero que el T-850, lo que le dio a este modelo una increíble velocidad y agilidad. Hubo nueve variantes más del T-800 que aparecieron en los videojuegos y juegos de cartas, pero eran bastante similares al modelo original. Así que pasemos al siguiente Terminator. El T-900 de Las Crónicas de Sarah Connor es un infiltrado avanzado que es programado para percibirse a sí mismo como un humano. Este modelo tiene el mismo endoesqueleto que el T-888, pero es capaz de mostrar emociones y características humanas. El siguiente modelo que Skynet fabricó fue el T-1000, hecho de un metal líquido llamado polialeación mimética. Este Terminator podía imitar cualquier textura que tocara, también puede cambiar su forma, hacerse pasar por personas y generar todo tipo de cuchillas de sus extremidades. El T-1000 tiene una CPU que le da a este modelo habilidades avanzadas de razonamiento y conciencia de sí mismo. Una de las principales propiedades del T-1000 es la autorrecuperación, que le permite resistir a las armas de fuego y a las explosiones, y volver a su estado original sin ningún daño permanente. Las moléculas del metal líquido están programadas para unirse a la masa principal del cuerpo y son capaces de hacerlo en un rayo de unos 15 kilómetros. Sin embargo, el T-1000 es vulnerable a los ataques que le afectan a nivel molecular, como el frío o el calor extremo, el ácido y las explosiones de plasma. Después de ser congelado y destrozado en pedazos, el T-1000 sufrió un daño permanente que le provocó un fallo involuntario, y cambios de forma aleatoria en los objetos y superficies con las que entraba en contacto. En Terminator Genesys, Sarah Connor fundió al T-1000 con ácido clorhídrico, y en los cómics la T-X destruyó al T-1000 con una ráfaga de plasma. T-X fue otro Terminator creado por Skynet, es un modelo muy avanzado que a veces es referida como la Terminatrix. Skynet se dio cuenta del éxito del modelo T-1000, por lo que decidió combinar la tecnología del metal líquido con un endoesqueleto de hiperaleación, que dio como resultado un Terminator extremadamente duradero y mortal. El metal líquido permite a este modelo cambiar su apariencia e imitar a los humanos. La T-X tiene una armadura de cerámica con nanofibras de carbono y titanio, lo que le permite soportar todo tipo de ataques con un efecto menor. Este modelo también tiene una increíble flexibilidad de las articulaciones y un rango de movimientos que le permiten mover sus miembros en todo tipo de formas diferentes a que serían antinaturales para un cuerpo humano. La T-X tiene una variación de armas incorporadas en sus endoesqueletos, que a diferencia de los anteriores modelos, el arma principal es el cañón de plasma, que es capaz de destruir muchos modelos anteriores de Terminators con una sola ráfaga. La T-X tiene unas 20 armas más en su arsenal, y en Terminator la rebelión de las máquinas la vimos probando qué armas le seguían funcionando después de la escena de la persecución. Este modelo también está diseñado para transferir nanorobot a cualquier sistema electrónico, para reprogramarlo y controlarlo. En Terminator Genisys, Skynet se dio cuenta de que la mejor manera de crear un infiltrado que fuera irreconocido por los humanos, es transformar a un humano en un Terminator, conservando los recuerdos y las características humanas del anfitrión. Es por eso que Skynet creó el T-3000, un Terminator altamente avanzado, que se hace exponiendo a un humano a partículas infecciosas llamadas materia en fase de máquina. Estas nanopartículas reescriben el código genético del huésped y transforman las biocélulas en nanomáquinas, lo que reconstruye permanentemente a un humano en un Terminator. Todos los sujetos expuestos a estas pruebas murieron cuando Skynet estaba desarrollando esa tecnología, lo que hace que John Connor sea el único modelo. Las partículas de nanomáquinas permiten al T-300 regenerarse, hacerse pasar por otras personas y desarrollar armas blancas similares al T-1000. La sobrecorriente y los altos campos magnéticos son la mayor debilidad del T-3000, sin embargo solo pueden dejarlos temporalmente inhabilitados, pero no destruirlos. Solo la explosión de alta magnitud del equipo de desplazamiento del tiempo fue capaz de destruirlo completamente, al T-3000, a nivel molecular, más allá de su autorreconstrucción. T-5000 en la línea de tiempo de Terminator Genesis antes de la batalla final, Skynet creó al Terminator T-5000 y transfirió su conciencia a ese modelo, después de que la resistencia fue capaz de apagar el núcleo de la red. Así que en cierto modo, el T-5000 era Skynet, y tiene la capacidad de infectar a los humanos con partículas de fase de máquinas, que es como John Connor fue transformado al T-3000. Debido al hecho de que el T-5000 solo aparece en Terminator Genesis, tenemos muy poca información sobre él. REP-9 Este es el último Terminator que aparece en Dark Fate, que es una secuela directa del Día del Juicio. El REP-9 combina algunas características de los anteriores Terminators, de forma similar al T-X. Este modelo tiene un endoesqueleto sólido recubierto de una polialesión mimética. Sin embargo, el metal exterior es capaz de separarse completamente del esqueleto, así que en cierto modo, este Terminator puede separarse en dos, al igual que el T-1000. El REP-9 es capaz de generar cuchillas, armas, y es extremadamente similar a un humano en términos de su comportamiento. Además de los modelos que acabo de explicar, hay unos cuantos híbridos humanos interesantes, y otros Terminators que valen la pena mencionar. GRACE Grace es un humano modificado con mejoras cibernéticas, mejoras que incluyen una capa de armadura bajo su piel, mayor fuerza y una interfaz inteligente. Marcus Wright fue un criminal convicto que donó su cuerpo a la investigación genética, y posteriormente se convirtió en un humano híbrido. Tras su ejecución, su cuerpo perteneció a los sistemas de Cybertime, y Skynet reemplazó todo lo que no fuera su cerebro y el corazón con partes de endoesqueleto. Marcus tiene una fuerza sobrehumana y fue capaz de desmantelar al T-800 en un combate cuerpo a cuerpo. Al final de Terminator Genesis, el T-800 fue mejorado y pudo llevar el metal líquido en su endoesqueleto. Sin embargo, no sabemos mucho sobre este modelo, además de que puede generar armas de cuchilla al igual que el T-1000. Un Terminator interesante de los cómics es el T-Infinite, que tiene un equipo de desplazamiento de tiempo incorporado en su endoesqueleto. Skynet fabricó este modelo para garantizar que no se produzcan paradojas de viaje en el tiempo, cuando se crean múltiples líneas de tiempo. Otro Terminator que no conocemos mucho es el Terminator Moto, que aparece en Terminator Salvación. Este Terminator tiene una velocidad y agilidad increíbles, con una velocidad máxima de unas 20 millas por hora. Gente, esta fue una lista completa de todos los Terminators e híbridos que conocemos hasta ahora. También pueden ver mis otros videos sobre la línea de tiempo completa de las películas de Alien, Depredador, y teorías de cómo los ingenieros posiblemente crearon a los depredadores. Si te ha parecido interesante el video, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un like. Muchas gracias por ver este video.